Egunón, Esquerri Casco de Torche Gatic, gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las proposiciones que llevaremos al pleno de este próximo jueves, 29 de junio. Este mes, desde el Grupo Municipal Udalberri Bilbao en Común, llevaremos cinco mociones que intentan conseguir que Bilbao sea una ciudad más sostenible, amable y que apueste por la justicia social y la diversidad. En el mes en el que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB, mañana mismo, pediremos que se haga en Bilbao un diagnóstico sobre las diferentes realidades de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer e intersexual. Dicho diagnóstico deberá hacerse de forma consensuada con la sociedad civil implicada para que, de este modo, poder identificar las necesidades de este colectivo. Todo ello desde diferentes ámbitos como el educativo, el laboral o el de la inclusión social. Desde Udalberri creemos imprescindible que se haga escuchar la voz de las personas LGTBIQ+, defendemos la diversidad sexual y de género y, al mismo tiempo, denunciamos la homofobia y la transfobia. Es nuestra responsabilidad luchar contra toda forma de discriminación y esforzarnos para lograr una ciudad verdaderamente libre e igualitaria. Otra de las proposiciones que presentaremos este mes pedirá que los trenes de mercancías peligrosas no circule en el aire libre por los barrios de La Peña y Abusu. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el vasco para retomar las obras de la variante surferroviaria corre el riesgo de agravar la situación actual del tránsito de mercancías en nuestra villa, incrementando el impacto sonoro y el riesgo inherente que conlleva el transporte de materias peligrosas para los vecinos y vecinos. Dicho acuerdo, publicitado a bombo y platillo por el PNV, aplaza indefinidamente en el tiempo la construcción de la segunda fase de la variante surferroviaria. En consecuencia, una vez que se ponga en marcha la primera fase, los trenes de mercancías, una vez pasado el túnel de Cantalojas –y aquí viene el problema– saldrán a superficie cruzando los barrios de La Peña y Abusu, utilizando las infraestructuras de la línea C3 de ADIF. De este modo, una vez más, se repetirá la historia tan repetida en nuestra ciudad. Se cuida con pulcritud el centro y se maltrata con dejadez a los barrios de la periferia. Desde Udalberri proponemos habilitar y conectar el túnel Basauri-Bilbao del Taz para que permita el tránsito de trenes de mercancías, para su conexión a la línea C3 de ADIF en Basauri. Creemos que, si esta alternativa se consolida y se demuestra, su viabilidad de cara al futuro se podría evitar una posible duplicidad con el túnel que se plantea para la fase 2, lo que redundaría en un ahorro para las arcas públicas. En nuestro empeño de hacer de Bilbao una ciudad más verde, presentaremos una proposición para regular, a través de una ordenanza, los huertos ecológicos urbanos de nuestra ciudad. Vemos necesario darle más coherencia al proyecto puesto en marcha en 2015 y, para ello, consideramos imprescindible velar por su filosofía originaria. Apostamos por el autoconsumo y la autogestión. Entendemos los huertos urbanos como espacios de generación de alimentos frescos y ecológicos, reciclaje de residuos y fomento de los cinturones verdes, y no tanto como un mero pasatiempo. No hay que olvidar que este tipo de iniciativas locales tienen un impacto global real y que son un ejemplo de lucha frente al cambio climático, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2, por lo que consideramos que sería positivo extenderla al mayor número de barrios, contribuyendo al hacer de Bilbao una ciudad más sostenible y, sobre todo, más saludable. Por último, solicitaremos que dentro de la oferta oficial de actividades de deporte adaptado del Instituto Municipal de Deportes Bilbao-Quirola y de la Sociedad Municipal Azcuna Centroa se pongan en marcha cursos específicos de terapia acuática dirigidos a niñas y niños con patologías neurológicas crónicas. Creemos que, a día de hoy, la demanda existente no está adecuadamente atendida en Bilbao, debido a que, en muchos casos, se trata de enfermedades minoritarias. Hay que señalar que los beneficios de estas terapias son múltiples, tanto a nivel físico como psíquico, lo que hace que sean recomendadas por el personal médico, neuropediatras y fisioterapeutas. La última de nuestras mociones aboga por una mejor gestión de la RGI. Queremos que este ayuntamiento inste al Gobierno vasco a reorientar el proceso de su reforma para blindarlo y para que ninguna persona o familia que la necesite se quede excluida por el endurecimiento de los requisitos. Además, queremos que se desautoricen las palabras de Beatriz Artola Zábal, consejera de Empleo y Políticas Sociales en el Gobierno vasco, quien dijo, y cito textualmente, «650 euros es una cantidad suficiente para que una persona lleve una vida digna». Resulta indignante escuchar este tipo de declaraciones, teniendo en cuenta que, en el año 2016, el coste medio de la cesta de la compra ascendía a 220 euros y el precio medio del alquiler de una vivienda era de 871 euros, 900 euros en el caso de Bilbao, tal y como nos señaló el concejal de vivienda justo hace una semana cuando presentó el diagnóstico de vivienda de Bilbao. Por lo que queda claro que 650 euros no son suficientes para vivir con las necesidades básicas cubiertas. Esto solo demuestra el poco tacto que demuestran algunas y algunos responsables políticos que dejan claro que desconocen la realidad social, una realidad social muy alejada del oasis vasco que nos venden constantemente. Estas serían las propuestas que llevamos al pleno de este jueves. «A mí se me gustaría preguntaros, más que de las proposiciones que vais a presentar, este fin de semana ha sido, o no se ha sido actualidad, el agua de la vía de Bilbao. Se ha suspendido, o menos se ha pospuesto, la próxima prueba de nada, debido a estos tres casos que se han dado, o menos como a ellos, confirmado de la cirugía de la cirugía de la cirugía de Bilbao. ¿Quiereis? 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 Vendiendo abomo y platillo y se le llena la boca diciendo que la ría hay que recuperarla para hacer deportes acuáticos. Y nos encontramos con la situación clara de que no es capaz de controlar la calidad de ese agua, donde bilbainos y bilbainas y personas de otras ciudades pueden estar bañándose y pueden infectarse. Este tema ha saltado porque hay tres personas, una ya confirmada, que está infectada, pero no sabemos cuántas personas han podido tener síntomas más leves que han podido también estar en esta situación. A nosotros nos parece que esto no es de recibo, hay una irresponsabilidad porque parece ser que nadie tiene la obligación y todos se tiran el balón de un lado a otro con respecto a quién tiene que hacer el análisis de este agua, pero es que el ayuntamiento no puede promover algo que realmente no garantice la salud de las personas. Nosotros, a este respecto, hemos pedido ayer una comparecencia a la señora Díaz como responsable concejala de Salud y Consumo y al señor Barcala, que es el que también promueve dentro de su área todas estas actividades para que se realicen en la ría. Creemos que hay responsabilidades políticas y, desde luego, nosotras, en este momento, como creo que ningún bilbaino y bilbaina, debe bañarse en la ría. Si el alcalde lo quiere hacer, nos parece, en cierto modo, una frivolidad y nos recuerda un poco a Fraga bañándose en Palomares. No, por eso hemos pedido la comparecencia, porque es que no hay información, eso nos ha dado y lo que vamos viendo y lo que vamos leyendo es que parece ser que nadie tiene la responsabilidad de analizar ese agua. Entonces, queremos que nos lo explique el Gobierno, por eso hemos pedido la comparecencia. El tema es… Le habíamos pedido urgente, además, porque es un tema que está pasando ahora y, de hecho, se ha suspendido un evento y hay muchos eventos que se realizan en la ría durante el verano y las fiestas están a la vuelta de la esquina. Es decir, esperemos que, tal y como le habéis pedido urgente, se haga lo antes posible para que no solo nosotras, la oposición, sino también toda la opinión pública, todo el mundo tenga una opinión al respecto. Gracias.